No sé si os habéis dado cuenta de que cada vez más tenemos el concepto de serum de ojos. No sé qué pensáis vosotras sobre esto, yo creo que por una parte evidentemente hay un tema de marketing detrás, pues porque al final estamos añadiendo un paso nuevo a nuestra rutina. Pero también es cierto que yo creo que nos viene muy bien. Y es que a mí me pasaba frecuentemente que a lo mejor un contorno de ojos me gustaban sus activos, sus funciones y tal, pero se me quedaba muy corto a la hora de preparar la piel para el maquillaje, sobre todo para la mañana. Entonces ahora con los serums de ojos, a mí por lo menos me da más versatilidad de poderme poner un producto que a lo mejor lleva los activos que más me interesan para tratar la zona del contorno y encima un contorno de ojos más nutritivo para que la zona no se me cuartee tanto a la hora de maquillarme. Os enseño algunos ejemplos. Tenemos el serum de ojos hidratante de La Roche-Posay, tenemos el de hondo muy completo y también por ejemplo el nuevo Rennergy de Lancome. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Os unís a esto del serum de ojos?